¡Hey! Yo soy Falcone y tú no. Bueno, en nuestra cosa vamos a platicar de esto que fue América contra Cruz Azul, que la verdad estuvo muy cardíaco. Estuvo de que no mames, que un mete gol y que luego mete el otro y que tiempo extra. Y que la verdad yo no le voy a ningún equipo, ni al América ni al Cruz Azul, pero la verdad ver una final de este tipo fue algo excepcional. Bueno, la verdad felicidades a todos los americanistas. Pues la verdad yo no le voy ni a ninguno de los equipos, pero la verdad me encanta ver este tipo de finales, como por ejemplo cuando la final es México contra Brasil, México contra Italia, alguna Copa del Mundo y todo esto, ¿no? Entonces pues lo más chingón de esto, lo más chido, que la gente que me ve aquí que son de diferentes países pues no entenderían, ¿no? Esto es fútbol, fútbol mexicano, la Liga MX 2013, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que se dio y se creó un nuevo meme del fútbol, ¿no? El Piojo Herrera y su famosa celebración. Estuvo genialísima. Así que te dejo aquí, aquí, mi manita. Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí, pícale, pícale. Ahí está el video del meme, del nuevo meme del fútbol de los americanistas. Así que, mmm, ve y pícale. Ya todo dice aquí Falcón y ya sabes, mi canal del Rey del Random y yo no le doy el bailecito. Y adiós, pícale, 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 pícale. Ahí está. Para los americanistas. Adiós.